Actualizá la pique, pero yo te doy el único que te dice que la falta de perder es que yo te la señora con la maldita de la amiga general va a tener que llevarlo a piano. No se va a bloquear, si no no puedo hablar de nada. No, si puede ser una maldita sin tuve. ¿Cómo te lo hicieron? ¡Aquí está! No es para acelerar, es como un parche, para que corrija la lentitud de alguno que ama. ¿En el bolsillo? ¿En el bolsillo? ¿En el bolsillo? Esto es suficiente. Esto va a ser un bacacho, bro. En el carro ahí está la cara. Y no... ... Este es uno de los menos, pero no... ...es un bacacho, y el otro va a ganar una. Lo que estoy diciendo, es para ganar otra. Bien, es que esos ocho no van a ganar una. No, pero es no... ¿Esto es la casa? ¡Esto es la casa! Y es que... ... ... ... En la olla creo ya, un poquito más, en la cintura de la olla. Un poquito más, en una cintura de la olla, el centro de la olla. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!